Seguro que muchos de ustedes al intentar acceder a una página web se han encontrado desde hace unos días con esto. La opción de rechazar todas las cookies aparece ahora bajo una condición, la de pagar o suscribirse a esa web para poder navegar sin que rastreen nuestra actividad. La mayoría de las veces acepto las cookies, pero yo creo que las páginas web son libres si quieren cobrar o no. Aunque entres ocho veces en la misma página, te vuelve a salir, con lo cual ya creo que es inercia, aceptar, 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 aceptar. Voy justo de tiempo siempre y siempre aceptar, aceptar cookies. Yo generalmente las acepto. Yo intento rechazarlas porque a mí no me parece bien y si van a cobrar me parece horrible. El 11 de enero era la fecha límite para implementar los cambios aprobados por la Agencia Española de Protección de Datos adaptados a nuevas directrices europeas. Elena Fortes, ¿en qué consisten esos cambios? Unos cambios que fueron aprobados el pasado mes de julio. Para conocer en qué consisten estamos con David Legarre, es especialista en analítica web. Buenos días. Buenos días. ¿Cuáles han sido esas modificaciones y cómo va a afectar a los usuarios? Bueno, pues al fin y al cabo es una evolución de la normativa y la implicación más importante que tiene este cambio de normativa es que en los famosos banners de cookies que tenemos actualmente en las páginas web, donde se avisaba del uso de nuestros datos con fines publicitarios, estadísticos y demás, pues además de la posibilidad de aceptarlas y configurarlas, vamos a tener la posibilidad directa de rechazarlas.